Petro condecoró a sus funcionarios más cuestionados por su profesionalismo, valentía y comportamiento ético. Ellos son, Laura Sarabia, llamada a interrogatorio por el escándalo del polígrafo y las chuzadas a su ex niñera Marelvis Mesa. Por este caso, Petro la despidió del gobierno y luego la regresó. 2. Al comandante del ejército, el general Luis Mauricio Espina, denunciado por los seguimientos ilegales al profesor de inglés de su esposa, a quien metieron en un informe falso como integrante de las FARC de mordisco para poder rastrear su celular. También es señalado por el montaje que denunció el general John Rojas, a quien sacaron de la institución con un informe reservado falso. 3. El coronel Carlos Alberto Feria, jefe para la protección presidencial. La Fiscalía acaba de imputarle cargos, especulado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal por el escándalo de las niñeras de Laura Sarabia. Estos son los lujos de funcionarios del presidente Gustavo Petro.